Básicamente el proyecto que nosotros presentamos, y fue en parte lo que se aprobó, es la necesidad de declararnos como esenciales, ya que en principio como paseadores lo que creemos es que un solo paseador puede llegar a sacar hasta 15 perros y son 15 personas menos en la calle. Pelo recogido, gorra, guantes de látex y guantes de trabajo, los guantes de látex por debajo del guante de trabajo, ropa que nos cubra absolutamente toda la superficie de la piel, zapatillas que estén en condiciones para que podamos trabajar y que no nos pase nada, y barbijo por supuesto, y bueno, a la hora de tomar las correas es, nosotros tomamos la correa, cuando recibimos el perro tomamos la correa por debajo, desinfectamos con agua alcohol, la volvemos a agarrar de la asa y nos llevamos al perro el paseo. En el caso de la devolución, nosotros lo que hacemos es volver a tomar la correa por debajo, desinfectar el asa, dársela al dueño y en el momento en que, antes de dársela al dueño, rociar con alcohol agua sobre el lomo, o con agua jabonosa, pero la mejor solución, y como estuvimos charlando con el bioquímico de Ospre, que hace los champúes y demás, que él nos asesoró en el protocolo, es con agua alcohol por arriba del lomo y en las patas, que no tiene necesidad de secarse, se evapora y se desinfecta lo más bien. Lo que recomendamos también es que el dueño en su casa, el tenedor responsable, tenga un trapo de piso con agua lavandina en la puerta, así el perro cuando pasa pisa, ¿sí? Y siempre tener las correas y el collar se lo saca y se lo pone al aire libre para que al otro día esté en condiciones, y si hay compañeros que tienen diferentes, si tienen la posibilidad de tener sus propias correas, bueno, en vez de laburar con la correa del dueño, utilizás tus propias correas. Grupos reducidos de tres o cuatro perros y paseos cortos, ¿sí? De una hora. Gracias.